hola preciosas qué tal estáis bueno qué tal vamos qué tal llevamos el veránico espero que estéis disfrutando mucho las que estéis de vacaciones y las que no también yo prontico me iré de vacaciones y ya tengo ganas ya bueno preciosas hoy me paso por aquí para enseñaros a hacer unos embellecedores vale os voy a enseñar a hacer unos embellecedores así este bolos es uno por aquí tenemos otro por aquí tenemos otro otro por aquí son muy monos buenísimos y esto queda genial para hacer tarjetas y quedan buenísimos este hecho me de así lo he hecho así con el cisne y figuritas este derecho así este de hecho más más simple vale y este otro así vale luego aquí tengo estos otros estos son chiquititos estos son como miniaturas en mi instagram ya los he puesto y he puesto un mini vídeo de cómo los de cómo los he hecho así que si os queréis pasar por ahí pues pues nada os invito a que paséis por ahí y lo veáis que este proceso va a ser parecido pero en vez de hacerlo con figuritas como estoy haciendo como os estoy enseñando estos chiquiticos ya veis que tiene bastante diferencia de tamañico o sea son chiquiticos y eso es lo que se está diciendo que en mi instagram he puesto de cómo como he hecho los chiquiticos y bueno los programas grandes los vamos a hacer parecidos pero en vez de configuritas lo vamos a hacer como estos con 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 daicas vale también es muy mono es que estos luego este también es muy mono el de la vejita con las florecitas y estos son así las radicos para así como marquitos de fotos este también es muy mono la florecita y la mariposa este lo he hecho así con una palabrita que pone aquí no se aprecia bien es pedir en pedir espring bueno sabéis que mi inglés es nulo e luego esté así con el corazón 5 este lo he hecho así de florecitas este con un lacito de dos florecitas y este lo he hecho con un arco iris chiquitito y una mariposica y una florecita estos son dos figuritas de miniatura que si queréis os puede si os interesa os puedo pasar el enlace tranquilamente yo ya sabéis que encantada de la vida os paso el enlace de las figuritas luego yo os pasaría el enlace de una figurita luego vosotras tenéis que estar navegando por ahí porque esto es así porque yo no tengo los ahora mismo no tengo los las referencias de todas os ticáis una o sea por ejemplo yo os pasaría el enlace de una de las figuritas y vosotras es ir mirando por todo el sein vale pues eso porque son del sein bueno pues nada cariños vamos a comenzar aquí tengo un troquel que son de muchos tamaños vale y yo lo que os he hecho lo que he hecho ha sido coger los dos los dos más chiquiticos esto si queréis también estos los cogí en aliexpress si queréis me escribís y yo escribirle por instagram cariños porque ya sabéis que aquí muy bien no me apaño a poner los enlaces de las compras entonces yo por por privado en instagram os lo doy encantadísima de la vida entonces he cogido los dos más chiquiticos y lo que he hecho que yo ya tengo ya troquelados porque quería que si que no sería este vídeo muy larguico porque tampoco quiero estar aquí metiendo la chapica entonces yo tengo troquelado esto vale que es este que es el chiquitito que chiquitito es de estos vale y este es de este vale bueno una vez que tenemos troquelado esto se me ha olvidado traer un trocito de papel a ver si tengo por aquí un trocito de papel porque quiero hacer lo que sé lo que he hecho vale mira que tengo un trocito de papel entonces he troquelado en cartulina dorada y luego para hacerle el lo de adentro para que quede así como el marquito lo que he hecho ha sido en papel decorado he cogido y lo que he hecho ha sido dibujar el contorno de adentro vale eso es lo que he hecho luego lo recortáis y entonces pues os saldría pues así vale así bueno cariños venga vamos a comenzar esto nada esto ya sabéis que es muy sencillico y luego la decoración cada una a vuestro gusto y eso nada que me apetecía enseñaros a hacer estas estos empellecedores licos y he dicho pues venga cogeis ponéis de esta goma eva de doble cara vale y lo que hacéis es ponerlo bien centradico vale y nos quedaría tal que así venga perfecto y ahora vamos a empezar a decorar vale bueno cogemos pegamento y aquí por ejemplo le voy a poner unas mariposicas unas mariposicas que son de una colección de la colección que voy a utilizar ahora y yo creo que lo que he hecho ha sido como doblarla un poquico para darle un poquico de de como se dice de así para arriba vale vamos a coger otra más porque como el papelico era de mariposicas pues he dicho venga lo voy a hacer así luego ya sabéis que cada una pues decora a su estilo y aquí tengo voy a coger una rosica vale y así y apretamos un poquico pues para que se pegue luego una vez que esto esté más pegadico pues podemos levantar un poquico más las mariposicas vale aquí tengo una frase una frase que ya sabéis que no sé lo que pone pero bueno mejor no pega ni cocola pero bueno yo las pongo y aquí abajo le voy a poner pues una pequeña florecita que ahora no sé dónde están a ver a ver a ver qué florecita le ponemos ahí no estas no estas no voy a poner le voy a poner de estas y aquí por ejemplo pues le voy a poner esta florecita vale y ya tenemos listo el embellecedor luego una vez que estén más secas las flores ya podemos cerrar cerrarle más las alicas pues para que quede más bonito vale bueno pues aquí ya tenemos otro listo venga vamos con otro aquí ya tengo ya que he hecho pues eso ya le he puesto el papelico con la cinta de doble cara pues para no perder así tiempo y nada aquí lo que le voy a poner va a ser este trocito de papel que he troquelado con el chiquitico vale y este por ejemplo pues lo voy a poner un poco y casi torcidico aquí le voy a poner un lacito de tela así más o menos así vale ahí luego con los chiquiticos lo que quiero hacer es un mini álbum y ya os pondré también el videíto pero bueno primero os enseño a hacer los embellecedores y luego ya pues hacemos el mini álbum aquí voy a ponerle otra palabrita bueno una frase que se la voy a poner así un poco torcidica por aquí vale y ahora aquí pues le voy a poner más mariposicas de esas de papel tengo mariposicas de figuricas pero me apetecía ponerle así de papelico que quedan muy monas en esta colección que ahora no me acuerdo como se llama vienen bastante mariposicas espero que me estéis viendo bien porque me da como la sensación de que la luz no está muy para allá como hoy calienta el suelo un montón pues no sé si hacéis raro bueno espero que si me veáis bien venga y aquí le ponemos vamos a poner un poquito esta más para arriba y esta la vamos a poner así y aquí le vamos a poner otra florecica en esta ocasión le voy a poner una de estas así y ya veis cariños que bueno también nos ha quedado este otro embellecedor vale venga al lío con otro aquí ya tengo ya os he dicho que tengo este videito va a ser un poquito cortico no va a ser muy largo pero me apetecía me apetecía hacerlo aquí con vosotras aquí tengo una tacita de la colección que le he puesto cinta de doble cara de volumen a mi me gusta ponerle volumen a las cositas y la tacita pues la voy a poner así vale aquí tengo otra francesica que también le he puesto cinta de doble cara de goma eva y la voy a poner aquí luego que más aquí de por ejemplo pues le voy a poner esta mariposica que es una figurita y se la he puesto encima de las de las mariposicas que tengo de papelico y igual se la pongo aquí encima así vale bueno luego me acercaré para que lo veáis mejor que no vais a ver nada aquí voy a poner otra mariposica vale una vez que esté todo bien psiquico abrimos las alicas y aquí en medio le voy a poner una florecita así y ya tenemos otro listo vale cariños y venga y ya tenemos vamos a hacer el último el último el último vamos a ver lo que he hecho ha sido coger el troquel pequeñito hecho así y de la propia colección había un circulico con el cisne y lo he cortado así en cuadradico y así se lo he puesto y aquí le vamos a poner cinta de doble cara vale una tirita de cinta de doble cara vamos a ponerle un poquito vamos a coger así y cortamos donde tengo unas tijericas venga cortamos vamos a por otro trocico y cortamos venga le quitamos el papelico y lo vamos a poner aquí así un poquito torcidico vale aquí tengo un ramillico de flores secas vale y entonces esto había pensado en ponerlo aquí así luego me acerco para que lo veáis bien y ahí le voy a poner un poquito de cinta de doble cara a ver si encuentro la finica que ahora no sé donde la tengo aquí le voy a poner un poquito de cinta de doble cara para que no se me despegue las no se me vayan las florecicas entonces esto lo voy a poner así aquí y ahora vamos a quitarle el el este si puedo a ver si podemos si podemos si podemos que me parece que se me va a complicar un poquito esto a ver no no quiere no quiere pegarse a ver si por este otro ladico conseguimos ahora sí venga es que como esto es tan chiquitico pues al final vale y entonces ahí le voy a poner esta frase que pone memorias serán memorias digo yo y esto pues se lo voy a poner aquí vale quiero levantar un poquito esto así venga y aquí le voy a poner otra mariposica así así vale y aquí abajico le voy a poner otra otra que tengo aquí ya he hecho también como se ha puesto la otra con una figurita de mariposica y la he puesto con papelico y esta se la voy a poner aquí hay que se pegue bien hay que se pegue bien hay que se pegue bien hasta que no se pegue bien pues está un poco bailando bailando me paso las noches bailando algo así y aquí le voy a poner una florecica a ver que se me resiste esto cariños vale pues esta me ha sobrado estas me he dejado por aquí pues bueno me ha sobrado pues ya está y estas otras mariposicas también me ha sobrado pues lo guardo por aquí y nada cariños pues ya tenemos el videito de hoy ahí va que se me va a tomar por saco ahí así veis que boni pues nada cariñicos hoy el vídeo ha sido súper cortico 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 de bueno bueno cortico casi 20 minuticos aquí pues nada cariños que eso era lo que os quería enseñar porque como que me apetecía hacer estos embellecedores y he dicho pues venga me paso por el canal y se los enseño a todas las preciosuras que tengo por aquí pues nada bonitas estas son las cositas que hemos hecho luego quiero hacer ya os he dicho un álbum con todos los chiquiticos que ya os pondré el videito y eso y nada preciosas que pronto me pasaré con otro videito por aquí porque quiero haceros quiero haceros quiero haceros cuando puse el videito del pinchito me preguntó una chica que a ver si los pastelitos eran hechos con moldes y yo le dije que sí pero que os iba a poner un videito de cómo hacerlo sin el molde a ver si me paso y os enseño a hacer pastelitos sin moldes y también me preguntó así la cereza la cereza está es comprada pero también os voy a enseñar a hacer cerecitas con la masa flexible vale pues nada cariños en cuanto pueda me paso por aquí con otro videito para enseñaros más cositas pues nada bonitas espero que os haya gustado el videito de hoy si es así que me deis un dedito para arriba compartid si queréis que a mí me viene muy bien que compartáis y nada cariñicos que pronto nos veremos por otro videico bueno cariños un besico adiós